Música 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 La mentira viene y va Corrumpiendo a toda la nación No, 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 no La mentira viene y va Corrumpiendo a toda la nación No, no La mentira viene y va Corrumpiendo a toda la nación No, 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 no La mentira viene y va Corrumpiendo a toda la nación La misma que mi vida Por los problemas económicos I'm smoking in the house Por los problemas en Babilón Por los problemas en Babilón